¿Qué es la libertad de votación? Durante casi 18 años en Chile nadie pudo votar ni decidir quién te iba a representar. Votar hoy día significó un costo importante para mucha gente, para muchas generaciones. Hoy día tenemos esa libertad y yo he decidido hacer uso de mi voto. Este 23 de octubre tenemos que elegir a nuestros representantes. Sabemos que hay mucho malestar a nivel ciudadano con respecto a las políticas públicas en el último tiempo. Y la forma de cambiarlas es a través de quienes elegimos nosotros, por lo tanto es importante hacer esa elección y cómo estando informados. Es importante que los ciudadanos sepamos por quién votar, que sean personas que estén de acuerdo con nuestros valores, con nuestros principios. La Universidad de Chile con la Fundación Ciudadanos Inteligentes han propuesto la mejor manera de informarse. Saber exactamente quién es el mejor candidato o candidata para tus gustos, para tus intereses, para tus preocupaciones ciudadanas. Conocer a quien asume Medianaranja Política. Es por eso que los invito a entrar a Medianaranja en votainteligente.cl Y busca ahí la propuesta que más te convenza. Anda a la página votainteligente.cl ahí para todas las comentas.